Hola chicos, bienvenidos al primer vídeo de recomendaciones en el canal Esta vez toca el vídeo de recomendaciones de mangas Bueno, antes que nada no soy experta en mangas Tampoco es que me lea todos los géneros Y tampoco voy a comentar solo las novedades Estos son recomendaciones de mangas que yo he leído Me han gustado Y bueno, pues quiero compartirlos con vosotros y esas cosas Antes que nada me diréis, ¿por qué vas con estas pintas? Pues porque, seamos sinceros, yo para leer mangas, ver animes o ver dramas Yo me pongo ropa cómoda Entonces ya que os voy a recomendar ver mangas y esas cosas Pues que más que recomendaros como yo suelo hacerlo En camiseta vieja, pantalón de pijama y en la cama toda cómoda Primera recomendación del día Bueno, el primer manga que os voy a recomendar es Dengeki Daisy Este manga, oh Dios, lo amé Es el primer manga que yo me leí Porque yo siempre he sido más de... Bueno, pues, de ver animes Nunca me ha gustado... Bueno, no me gustaba leer mangas Me parecía aburrido, me parecía tal Hasta que encontré este manga Lo encontré de casualidad Y me enganchó ¿De qué trata? Trata de nuestra... Dengeki Daisy es una comedia romántica Se publicó en el 2010, el primer episodio Yo todavía no he visto el final Y trata de nuestra protagonista que se llama Teru Que al morir su hermano mayor Le dejaron con una pequeña herencia para poder vivir Y un móvil de estos viejos de tapa Bonita herencia, Tato Bueno, pues la deja con un móvil Por el cual puede hablar por SMS Con un personaje que se llama Daisy Este personaje es muy importante en la historia, ¿vale? Su hermano le dijo que iba a ser su apoyo Y de hecho lo fue Porque tras la muerte de su hermano Es el único que le da ánimos Le da apoyo Pero todo por SMS No sabe quién es en realidad No sabe cómo es Ni dónde está Ni nada Solo sabe que se llama... O sea, se llama Daisy Y que siempre está apoyándola en todo Por otro lado Ella en su escuela Por accidente Rompe una ventana del instituto Y pasa a trabajar Trabajar esclavizada Para el sexy conserje Mirad, por Dios Oh, por Dios Que conserje Si yo hubiera tenido esos conserjes en mi instituto Oh, por Dios Eso Que el conserje se llama Kurosaki Y bueno, pues es el típico tío malote Que él hace trabajar hasta la asfixia y tal Para pagar la ventana Pero que vamos Que tarda más en pagar la ventana Que chico Acabas antes trabajando en un Burger King Pero bueno Hay a ella Yo también trabajaría así Todo el curso Todo el instituto La universidad Y lo que haga Falta Este manga No va solo de eso O sea Es muy gracioso O sea Muchas situaciones Muy graciosas Muy sorprendentes También tiene mucha intriga Por el tema de Kurosaki Tiene un pasado muy oscuro Por otro lado está Daisy Quien será Pasa muchas situaciones Y también hay mucha intriga Por el tema de que De por medio hay hackers Está la seguridad del país Entre medias Hay una asociación Que quiere destruir el país En fin Pues hay muchas cosas De hackers De tráfico de De información y tal Que luego con la investigación Y tal Pues se pone muy 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 interesante De verdad Que es un manga Que recomiendo muchísimo Te ríes mucho Y luego tienes mucha intriga Por saber Que va a pasar hasta el final Muy recomendado Bueno El siguiente manga Que voy a recomendar Que creo que Virginia También lo recomendará Seguramente en animes Porque es uno de los animes Que más nos ha gustado De verdad Y más nos ha marcado Vampir Night De verdad A mi me enamora Me encanta Me encantó el anime De hecho yo vi primero el anime Lo que pasa es que el final Es un poco Inconcluso Dejan el final abierto Y eso de finales abiertos Y que no se quede la chica Con quien se tiene que quedar Pues no No me gusta Entonces pues me leí el manga El manga Bueno, tanto el manga Como el anime Trata de una escuela En la cual Hay dos clases La diurna El día Y la nocturna Para todo el mundo Son personas normales Lo que pasa es que La clase nocturna Resulta que son Vampiros Sí Vampiros Hay y todo Eso No me he visto el manga El anime Eso He empezado a odiar Los protagonistas Son Zerokiryu Un chico que Por Dios Por Dios Que Soledad Por Dios Este chico Es muy serio Muy tímido Y resulta que Es cazador de vampiros Viene de una familia De cazadores de vampiros Se quedó huérfano Porque una vampira Mató a su familia Y entonces Tiene un odio muy especial Hacia los vampiros Por otro lado Está Yuki Que es la típica protagonista Súper alegre Súper happy forever Nada Es un guardián Vigila un poco la escuela Por la noche Para que no haya altercados Entre vampiros y humanos Por la noche Con cero Y Bueno Pues se lleva bien con él Tampoco pasa nada Al principio Y por otro lado En la escuela nocturna Está Kaname El amor de Virginia Uno de los amores de Virginia A mi la verdad Es un personaje Que ni me maría bien Es de los protagonistas Sé que muchas fans De Kaname A mi me mararían Pero bueno No es un personaje Que me llame la atención Mie Él es protagonista Y es el típico Que se preocupa mucho Por Yuki Siempre quiere protegerla Desde su infancia A la salvo De un ataque De vampiros Y pues para ella Es como un dios Entonces pues pasan muchas cosas Muchos acercados Entre los vampiros y humanos Está muy bien Entre ellos está Mi Aigón Supai Que de verdad Mira Mira Por favor Que Pompón Dios Pues se le dejaba Que me bordiera Que me chupara la sangre Y todo lo que hiciera Falta Por favor De verdad No Él no es prota Pero Me da igual Pues El anime consta De dos temporadas El manga Y bueno Pues explica La llegada De ciertos vampiros A la escuela Pasan muchas cosas Tampoco os quiero Spoilear Pero de verdad Que está Muy Muy Bien Actualmente Hay una nueva temporada Del manga Que se llama Vampir Night Memories Que Está muy bien Porque el final Del manga También te deja un final Un poco ahí Mejor que el anime Porque el anime Se queda tal que aquí Y el manga Pues Avanza muchísimo más Avanza en la historia Entiendes un poco Por qué actúa así Tanto Cero Como Yuki Como Kaname Sobre todo Entiendes mucho A Kaname Te explica mucho El origen de los vampiros El origen de las armas De los cazadores De vampiros De verdad Que es Súper súper recomendado Me encanta Por la intriga La acción que hay En fin Un poquito de todo Y en Vampir Night Memories Pues te cuenta Un poco Lo que pasó En el final Que lo explicaron Muy rápido No sé si es porque Lo quería terminar Muy rápido O qué Pero te explican Muchas cosas Sale Mi Aido Senpai Y yo ya Con eso soy Feliz De verdad Vampir Night Lo tenéis Que ver O el anime O el manga Pero súper recomendado El siguiente manga Que voy a recomendar Es Koito Uso O Love and Life Depende de donde estéis Se llama de una manera O de otra Es un manga Que de hecho Es muy reciente Ha salido Creo que este verano Empezó a emitirse De hecho Sigue en emisión Porque todavía No se ha terminado Y es un manga De comedia Y romántico Me encanta mucho Lo romántico Vale Espera que Es que no me sé bien Los nombres Los personajes todavía Los protagonistas Se llaman Yukari Nejima Que es el prota Misaki Kakasaki Y Lelina Sanada Vale Estos tres Muy importantes En esta historia O en este manga Cuentan un mundo En el que Para controlar La natalidad Ya que había Muy poca natalidad Y muchos divorcios Pues ha decidido El gobierno Que cuando tú Cumplas los 16 años Te llegara una carta Con una pareja Asignada del gobierno Y tú Pues te tendrás Que casar Con esa pareja Y todo el mundo Pues con sus parejas Asignadas Nuestro prota Justo Acaba de cumplir Los 16 años Y le va a llegar Su carta De quien va a ser Su pareja Pero él siempre Ha estado enamorado Desde pequeño De su compañera De clase Misaki Creo que se llama Misaki Según Yucari Siempre ha estado Enamorado Misaki Desde que era pequeño Pero claro Él tiene miedo De que cuando Llegue la carta Ya no pueda Estar con Misaki Entonces decide Declararse El día anterior A que le llegara La carta Y se dan un beso Y todos felices Y contentos Pero claro Cuando al día siguiente Llega la carta Descubre que tiene que ir A conocer A la que es Su pareja asignada Del gobierno Su pareja asignada Se llama Lilina Es una chica Es una chica Que a mi me parece Monísima De verdad Es toda kawaiya Está toda mona Es muy guapa A mi me gusta Más Lilina Que Misaki Pero bueno Que se lo hace Pues la conoce Es muy mona Se lleva muy bien Pero No sé Él sigue queriendo A su compañera De clase Lilina Se entera Y le dice Bueno Pues como tú Quieres a ella O sea Tú la quieres A ella Pues Estate con ella Que a mi no me importa Entonces pues Pasan muchas cosas Porque entre medias Están ellos dos ahí La plan de que Salen a escondidas A pesar de que saben Que luego en el futuro No van a poder estar juntos Por otro lado Está Lilina Que hace como que No la sienta mal Como que la parece Súper perfecto Pero en realidad Pues la molesta mucho Y Yo creo que Siente cosas por él Aunque de momento No ha salido nada A ciencia cierta Pero no sé Hay ciertos detalles Que Ya sabéis Entonces Es un manga Que está muy bien A mi me ha gustado Y bueno Todavía no me lo he terminado de leer Porque está en emisión Entonces pues bueno Cuando ya ve el final Pues ya os diré Que tal El siguiente manga Que voy a recomendar Este Lo he descubierto hace poco Y está genial Yo me he reído muchísimo Es de comedia Y tiene mucho 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 Echi Por todos los flos Muchos fanservais Por todos los flos Pero Aún así Es un manga Que me ha gustado mucho De hecho He descubierto Que tiene un anime Pero me quiero leer Primero el manga Y cuando me termine el manga Me veré el anime Se llama Hajime Tenogal Trata de un chico Que se llama Yunichi Que es el típico Que pensaba Que al llegar al instituto Iba A encontrar novia Iba a ligar Iba a dejar de ser virgen Pero Pues La sorteo No le sonríe Y Por Un accidente Una casualidad Llamémoslo X Una chica Que es una gal Para los que no sepáis Lo que son las gals Son unas chicas Que se arreglan mucho Se preocupan mucho Por el físico Y tal Se visten de forma Un poco llamativa Es Bueno Una forma de ser Y de vestir En la cultura japonesa Y bueno Pues Una chica La protagonista La protagonista Que se llama Yukana Es una gal Y le pilla Irónicamente Por cosas del destino Con una película Porno de la mano Que le habían recomendado Los amigos Entonces pues Dice Ay que asco No se que Y los amigos Tontos de ellos Le recomiendan Intentar ligar Con ella Porque dicen Que por ser gal Va a ser muy fácil Ligársela Si se pone de rodillas Pues bueno Va Se declara de rodillas La ve las bragas Y bueno Pues empieza una relación Un tanto rara Empiezan De novios Y pasan cosas muy graciosas De verdad Porque ella Como es más madura En ese tema Y sobre todo En el tema Sexual Es aparentemente Más madura Se aprovecha Se aprovecha de él Le pica mucho Se dan muchas situaciones Por ejemplo Como esta Que Ella juega Con el doble sentido Le pica mucho Y Y él pues Imagina cosas Luego a él Le deja Empantanado Bueno Pues pasa muchas cosas Ser O sea Te ríes muchísimo Yo me he reído un montón Me ha encantado Porque de hecho Yo no suelo leer Mangas Sechi La verdad He visto algún Algún anime Que si que tiene Fanservice y tal Pero No No había leído Nunca Un manga De ese estilo Pero no sé Me lo recomendaron Y pues De verdad Que está Súper 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 bien Os lo recomiendo mucho Tanto ya sea O el manga O el anime Os reiréis mucho Porque hay muchas situaciones De doble sentido Situaciones Muy cómicas Muy graciosas Y de verdad Que no tiene pérdida Pues esas han sido Todas las recomendaciones De este mes Ya sé que no son mangas Que sean mucho de novedades Pero repito Yo estoy dando Recomendaciones De mangas Que me han gustado A mí No voy a hacer Un top de novedades Porque sería Pues eso Una lista de novedades No recomendaciones De cosas que me gustan A mí Entonces pues bueno Esos son los mangas Que recomiendo este mes Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si habéis leído Alguno de ellos O habéis leído hablar De alguno de ellos Pues dejadme en los comentarios Que opinéis sobre ellos Si habéis leído algún manga Me lo recomendáis Pues también Porque siempre estoy abierta A recomendaciones de mangas Y pues eso Ya iré dejando más Mangas A las recomendaciones De los meses siguientes Lo que sí que os aviso No esperéis mucho manga En plan Naruto Wampi Shingeki Todos estos Porque yo no leo los mangas Veo los animes Y con eso me conformo El único manga Que me estoy leyendo Es el de Shingeki No quiero que oír Porque No No por Dios Necesito saber Que pasa Entonces pues me lo empecé a leer Y pues ahí me he quedado Leyéndomelo Pero que conste Que es el único manga Que me ha ido de ese estilo Todos los demás Suelen ser pues Comedia Romance Y esas cosas Vale Entonces pues no esperéis Que vaya a recomendar mangas No sé Yahoi Hentai Yuri Y todas esas cosas Porque yo todo eso No lo lío Lo siento Si queréis recomendaciones De eso Pues buscadlo en otro canal Porque aquí no lo voy a encontrar Pues eso ha sido Guppu 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 Pues eso ha sido Guppu Pues eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y suscribiros Que es totalmente gratuito Nos vemos en las Guppu Guppu Nos vemos en las recomendaciones Del próximo mes Chao